Allá por Durango y por Zanateca También por otros lugares, allá por Togales, también Aguapiella Y me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando soy con mi gente que se oiga al terreño para estar alegre Y esa cárcel de Durango hace algunos años que son prisioneros Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Cantando allá me despido del rancio querido que me dio nacer Ese rancio de la palma tengo muchas ganas de volverlo a ver A ver pues, ese rancio de la palma tengo muchas ganas de volverlo a ver Yo también Ándale un día vamos a volver